Aquí estoy, señores, en el Salto Guaybate. Díganme, mi guate, aquí estoy, miren, en mi bola, en el Salto Guaybate. Guaybate, sí, sí lo sé. Aquí estoy. Y voy a dejarme caer esa cascada encima. Esto siempre ha sido herencia de mi abuelo. Ahí en esa cueva vivía mi abuela cuando era india. Ahí está. Esa hermosa cueva. Muy frío, muy frío. Esto está congelado aquí. Allá voy. Allá aquí. Aquí estoy. Límpido. Muy frío, hace un frío caribe aquí. Aquí tenemos los turistas que yo traje. Muy bonita la roca, todo. Pues va, naturaleza. Una arena. Nítida esta. Hay que hacer chacho, no me van a robar, solo los ferreteros. Muy bella esta montaña, señores. Hermoso. Saludos para Brito, Nueva York. Muchachos buenos y sin malicia. Ricardo Miguel. El chico y lo fría. Los muchachos. Está la comitiva mía. Están me impresionando ya, recibiendo el país. Para moderar con el cambio. Ahí está. Esta agua es seguro que esta agua puede ver. Ave María, Dios. Esta agua es postable por naturaleza. Tenemos otra mini cascada. Ahí me puedo yo bañar porque ahí no me voy a ahogar. Deseo, es una agua sabrosa. Muy bonito esto, muy bello. Todo bien, todo bien. Estamos, hay que meterse abajo esa cascada. Hay que hacer agua. Hemos recorrido un kilómetro a pie para llegar aquí. Muy bonito esto. Tenemos los periodistas internacionales que vinieron de excursión directamente desde África. Ahí está ese señor, el señor, el doctor Rivo. Ahí está el doctor Rivo. El arquitecto Miranda. Ahí está, ahí está el ingeniero Balbuena, la vicepresidenta de la república y familia. Que están todos. Allá van las modelos. Modelo nítida. Miren, miren qué belleza, miren señores. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Increíble el frío que hace aquí. Yo no dejo de bañarme, aquí me baño yo ya mismo. Que desde que se acabe el video, me voy a bañar. Fíjense, señor. ¿Están? Están las muchachas tomándose sus fotos. Están sus negritos. Frío, frío, ¿eh? Frío, muy frío. Muy frío. Aquí estamos. Frío, realmente frío. Ahí están las chicas modelando. Las chicas Díaz. Chicas Díaz, chicas Díaz. Díaz Perdomo. Martínez. Gutiérrez. Ahí están. No, recuerda, eso no es cualquier cosa. Yo voy a llegar para acá, un poquito más adentro. Y ahí hay una profundidad terrible ahí. Hay muchas ballenas y vacíos también. Hermosa caverna histórica. Hermosa caverna histórica. Imagínense que ese caño ahora baje hondo de repente. De hacer los cocinados los muchachos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Saludos para Cirilo Mata, mi primo. Y también para Domínguez Talúa y Daniel Pimentel. Les paso un saludo para nuestro presidente activo. Que le quedan unos días ahí. Y una despedida fatal para el señor Danilo Medina. Que vayan presos, pero ya. Dejémoslo ahí en el video. Que estamos los excursionistas profetas. Que estamos. Nítidos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.